La contaminación auditiva es uno de los caminos utilizados para confundir el razonamiento. No tóxico, la información que importa. Estamos en contacto con Andrea Ferreira, que forma parte, que es la capo Max, es la voz cantante de Ave Fénix. Andrea, José Daniel Rolón, Teo, Eduardo Díaz, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Eduardo, y bueno, buenas tardes a tu audiencia también. Gracias por comunicarte. No, por favor. Bueno, quedé interesada en una nota que hicimos hoy en mañana. La verdad que siempre es bueno escucharte cada vez que estamos un poco preocupados por la escalada de violencia contra la mujer, con muertes incluidas, tanto en Concordia como en Santa Elena. Contanos un poquito cómo lo vives, cómo lo vivís vos, que todos los días estás luchando contra eso, Andrea. Sí, bueno, ante estos hechos últimos de público conocimiento, lógicamente que nos afecta a todos, ¿no es cierto? Como te decía hoy de mañana, como mujer no deja de preocuparme, de sentirme lógicamente conmovida como toda la sociedad. Pero como también te contaba, nosotros el día a día estamos trabajando, ¿no? Para que esto no ocurra, dándole amparo acá en la casita de la mujer a estas mujeres que sufren violencia extrema, en donde salen disparadas de su casa. Y bueno, justamente para contenerla esas primeras horas donde están sufriendo, ¿no es cierto? Ella y sus hijos. Así que bueno, un trabajo muy duro, que requiere de muchísima atención de parte de tanta gente, ¿no? Que nos convoca a todos, a toda la sociedad, como las instituciones, como siempre hablamos, y a la gente en común, ¿no? En particular. Así que bueno, la verdad que es lo que no queremos. Estamos trabajando para que eso no suceda, por lo menos para bajar los índices. Sabemos que esto es una lucha que no es de ahora, ¿no? Es de todos los tiempos. Pero bueno, gracias a Dios, este último tiempo se ha tomado un poco más de conciencia, se habla del tema y se le está dando la importancia que esta problemática requiere, ¿no es cierto? Que tiene. Hoy por lo menos estamos siendo escuchadas. Además, allá que es muy difícil erradicar la violencia, ¿no? Pero hay mucha gente que estamos trabajando para que en algún momento esto pase, ¿no? Erradicarla, prevenir y darle tratamiento en las familias que nos afectan, ¿no? Hay tantas cosas que hacen que haya violencia, ¿no es cierto? Desde la droga, el alcoholismo, la falta en la economía, qué sé yo. Nada es justificativo, pero son también factores importantes que hacen que el violento por ahí detone, ¿no? El alcohol, la droga y otros tantos problemas. Que ya te digo y reitero que no son justificativos. Seguramente. Andrea, te consulto lo siguiente. Antes, un violento dejaba encerrada a su mujer porque era celoso, porque, ¿no? Dejaba encerrada con sus hijos o la tenía controlada. Hoy, una mujer tiene el mundo a sus pies a través de un teléfono celular. Tiene WhatsApp, tiene Facebook, tiene conexiones con el afuera de manera impresionante. ¿Cuánto tiene que ver las redes sociales con el tema de la violencia contra la mujer? No solamente de los maridos celosos, de esos tipos que están enfermos realmente, sino también aquello de conocer gente nueva y aparecer encontrado después 15 días de muerto. ¿Qué ha ocurrido, digamos? Es una cuestión común, es solo cuestión de abrir los diarios, digamos. Sí, bueno, la violencia siempre existió, el psicópata celoso también siempre existió. Hoy son otras las herramientas que tiene por ahí la mujer o el hombre también, ¿no es cierto? Porque esto es una cuestión que no es una cuestión de género, no es una cuestión exclusiva de la mujer, sino que por ahí han cambiado las modalidades. Pero la violencia siempre existió, yo creo que hoy lo que para mí, en mi entenderlo, es lo que ha cambiado es la furia con la que se genera la violencia. Antes se veía obviamente muertes y todo, pero ahora con la furia, ¿no? De prenderla a fuego, de matarle a los hijos, es como que ha crecido el nivel de violencia, el nivel de agresividad, cuando se ejerce violencia ya es como, no sé si se veía con tanta frecuencia, es algo que siempre está a determinar si es que ha aumentado el nivel de violencia, la cantidad de casos o es que la mujer se anima a denunciar más. Pero esto que estás hablando de las redes sociales, bueno, es una herramienta más con la que cuenta la mujer o el hombre para hacer lo que seguramente que en algunos momentos se ha hecho, ¿no es cierto? El engaño ha estado siempre, pero el celoso no muchas veces, en general te quiero decir, no es necesario que la mujer lo engañe, simplemente el hecho que tenga el contacto con su familia, el hecho que tenga un celular ya producto de celos. El que es enfermo, celoso, a veces imagina, ¿no? Se hace todo un mundo de... Y ahí se pone violento, digamos. Y ahí se pone violento. Claro, antes existían otras, no existía el Facebook ni el teléfono, pero había otras cuestiones que también hacían que sea el detonante, ¿no? Es justificativo más que nada para ejercer violencia, pero yo creo que lo que ha cambiado es la modalidad, nada más. Pero el que es psicópata, enfermo, celoso, lo ha sido antes y lo es ahora. Ahora, ese psicópata, y acá apelo a tu conocimiento, vos me imagino hablas mucho, no sé si hablarás mucho, o no sé cómo será, digamos, con las chicas ahí en AB Fénix, pero me refiero a el psicópata, ¿no es cierto?, porque actúan como psicópata, no sé si realmente lo son, porque yo no soy un profesional en eso como para pensarlo así, pero porque la caga palo a la mujer y resulta que en el laburo el tipo es un capo y muchos van y cuando aparece esa noticia nadie le cree, en la familia nadie le cree, nadie le cree a la chica que está denunciando que la mata palo el tipo. Entonces la pregunta es, ¿qué se es psicópata solamente con la mujer? O en todo caso eso es lo que tiene la psicopatía, digamos que tenés la ocasión de manejarte con múltiples personalidades, ¿no es cierto? No sé, te lo pregunto, digo, ¿cómo te das cuenta, cómo me doy cuenta yo, por ejemplo, que alrededor mío hay personas que golpean a las mujeres? Claro, bueno, voy a hablar desde lo empírico, desde el conocimiento solamente de haber tenido una experiencia, no voy a hablar como, no soy psicóloga, ni soy psiquiatra, ¿no? Ah, ¿vos también te pasó? ¿Te pasó a vos? Sí, sí, hace 20 años he vivido, por eso me dedico, hace 20 años atrás tuve una experiencia de violencia, y lo he vivido creo que a lo largo de mi vida con mi madre, lo he vivido con hermanas, con amigas, y lo sigo viendo hasta el día de hoy con familiares, conocidas, yo digo que todos, todos, en algún momento de nuestra vida directa o indirectamente vivimos una situación de violencia. Sí. En la casa, ¿no es cierto?, con algún familiar, algún conocido, esto no es algo que le toca a algunas personas, lamentablemente, ya te dije, es algo de todos los tiempos, y lo que por ahí varía es la, es el nivel de violencia que se hace, a veces hay hombres que se golpean y la mujer se acostumbra, no es que se acostumbra porque nadie se acostumbra al golpe, pero simplemente que lo naturaliza, porque el hombre hace un trabajo previo de bajar la estima, y la mujer lo, es como que es algo normal, es como que algo a mí me tocó vivir, eso es lo que hay que desmistificar, hay que tratar de hacer prevención y contarle a las mujeres que hay este tipo de psicópatas, yo voy a hablar de un perfil del golpeador, el perfil del golpeador en general, después, en algún momento, para que ustedes lo traten con algún psicólogo, un psiquiatra, pero en general el psicópata es eso que vos decís, ¿no?, un seductor, una persona extremadamente simpática, al que obviamente nadie va a creer que sea lo que se convierte en su casa puertas para adentro, ¿no?, en general el psicópata se muestra totalmente simpático, agradable, seductor, bonachón, el que siempre está en la joda, y cuando una vez puertas para adentro se convierte en el monstruo, ¿no?, que golpea desde la mujer hasta los hijos, es por eso que en general la gente no cree, de que cuando vos manifestás o haces una denuncia o le contás a tu hermana, mira, me pega, no, no puedo creer, no lo puede creer, porque tiene este perfil el psicópata de engañar tanto a la víctima para conquistarla, ¿no?, y después de hacer violencia como a todo el entorno, es por eso que también trata de aislar a la mujer, de sus familiares, sus amistades, haciéndole creer de que son, no son, no es buena amiga, no se viste o hablan mal de ella si te juntaste, como haciéndole un favor, ¿no?, ¿cierto?, entonces va haciendo a la mujer aislarse de la familia, de las amistades para poder ejercer, por eso es todo un trabajo previo, por eso es muy difícil romper el círculo de la violencia, la mujer denuncia en general muchas veces cuando el hombre golpea a los hijos. Una mujer está sola cuando es golpeada, cuando la golpea al marido, ¿es sola, sola?, ¿es solitaria? Claro, en general ya vino haciendo un camino de bajar la estima, de aislarla de las familias para ejercer la violencia, la violencia no es un cachetazo de un día para otro, este hombre vino haciendo un trabajo previo, psicológico, y de bajar la estima para que la mujer lógicamente no se pueda defender y piense inclusive que se lo merece o que ella fue la que ocasionó el golpe. Andrea, ¿qué pasa con ese marido que golpeó de buenas a primeras, que no tenía ese perfil, que convivió 20 años con la señora y un día se sacó y golpeó? ¿Qué pasa con ese? A la violencia yo digo... Pero, a ver, quiero completar la pregunta. ¿Hay hechos aislados o no? ¿O ya es algo para... ya está, se rompió algo, digamos? Claro, yo considero, ya te digo, desde el conocimiento empírico y de haberlo vivido y de acompañar mujeres durante tantos años, es que, le digo a la mujer que para la violencia la tolerancia es decir cero, ¿no? Es decir, el que pega una vez en general, el que no es violento no pega nunca. Por supuesto. Es decir, aquella persona que puede razonar y decir esto no va más, termina la relación de otra manera, ¿no? La persona que no es violenta, en general, no pega nunca. No pasa esa barrera, porque aquella persona que tiene, que es coherente, que abona alguna vez a su mujer, que tiene sus hijos, que tiene respeto por sí mismo también, no llega al golpe. Es decir, se terminó la relación, me voy o te vas y se termina la relación. En general tiene que suceder así. O sea, tener la capacidad de terminar una discusión a tiempo. A tiempo, claro, porque cuando llega el golpe es porque hubo un montón de alertas antes, ¿no? Claro, por supuesto. Que no se hicieron de parte del hombre o de la mujer, porque la violencia puede ser, obviamente que hay un alto porcentaje de ejercer la violencia del hombre hacia la mujer, pero también hay casos de mujeres violentas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿El hombre se tiene que ir ya cuando una mujer se pone violenta? ¿Tiene que romperse eso, digamos, ese matrimonio, ya no da para seguir, digamos, también? Claro, yo por eso te digo, te hablo desde la persona. Nosotros, las personas que tenemos nuestra vida, que la debemos cuidar, que debemos cuidar nuestra estima, debemos saber que nadie, varón o mujer, nadie, absolutamente, tiene que tocarlo, ni dicen que hablan, o dicen dicho, ni con un pétalo de una flor. Bueno, así para el hombre y así para la mujer. Tolerancia cero con la violencia. Yo no puedo permitir que nadie me pegue, o que nadie me insulte, me degrade, me lastime. Claro, no podés romper lo que tanto querés, digamos, ¿no? Claro, por eso es sano para la persona que es íntima retirarse a tiempo y aquel que ejerce también ponerle un freno. Y cuando se pone un freno a tiempo, se evitan un montón de situaciones. Tirame algo con respecto de las chicas, hoy en la mañana te lo preguntaba, las nenas que se enamoran de tipos desconocidos por internet y que no las para nadie, que ya está, el que intente detenerlas es el enemigo número uno de esa chica. Sí, es una situación bastante difícil, yo te cuento que tengo seis hijos, tengo cinco hijos, hijas mujeres, adolescentes, nos cuesta muchísimo a las mamás poder llegar, controlarle porque internet lo tienen en el celular, en la tablet, en la escuela, es como muy difícil tratar de alguna manera, aunque los psicólogos dicen a veces que no es bueno ser amiga de los hijos, pero de alguna manera poder hablarle, o sea, todo el tiempo, porque además yo sé que a los chicos no les gusta, yo te digo, mis hijas me dicen, ay mamá, siempre el mismo verso, ya está, ya te escuché repetidas veces, pero todas las veces que sean necesarias, hablarle, y como los chicos están rebeldes, porque yo lo vivo desde la experiencia mía, te estoy hablando en particular, tratar de bajar un poco al nivel de ellos para que te puedan lograr entender, o vos entenderlos a ellos. Pero qué difícil que es, ¿no? Como en otro tiempo. Qué difícil que es. Es muy difícil. Al primero que... Antes no existía esto, ¿no? Nosotros, yo no, ya te digo, a mi mamá no la miraba ni subía la mirada para mirar. Vos sabés que el otro día quise entrar vía Facebook con mis hijos, quise ver a ver qué onda. Ni uno es amigo mío. Me eliminaron de la lista. Claro, a mí me bloquean, porque todo lo que publican, no, es terrible. Pero vos sabés que yo trato en algún momento, en algún momento, de no enfrentarme, viste, de no ser la mamá que venís con ese autoritarismo, que uno le da bronca a veces, y quiere poner orden, quiere sentarlos y hablarles con cierta autoridad. Entonces, por ahí, bajar un cambio, tratar de bajar al nivel de conversación, qué te está pasando. Yo, ¿sabés lo que le digo a las chicas mías? Le digo, yo lo único que te quiero decir, que nadie, absolutamente nadie, más que yo y tu padre, ¿no? Te amamos. O sea, los consejos de los amigos, yo nunca te voy a decir algo para mal. Nunca. Aunque a vos no te guste lo que yo te diga, vos no tenés que escuchar, porque en algún momento de tu vida te va a servir. Porque soy la única persona que te ama, que te ama y que doy mi vida por vos. Después tenés quienes te quieren, quienes te aman, amigos, pero quien tiene ese nivel de amor hasta dar la vida por vos, soy yo y tu padre, ¿no? Entonces, para que ella pueda decir, bueno, a ver, yo le voy a escuchar a esta mujer que me está diciendo que es la persona que más me ama en el mundo, entonces por ahí le gusta eso y por ahí se detiene y me escucha. Pero es muy difícil. Es jodido, es jodido. Yo le aconsejaría a las mujeres pedir ayuda, pedir ayuda al psicólogo, pedir ayuda en la iglesia, porque la parte espiritual es muy, los chicos están como muy vacíos en esa parte espiritual. Ah, pero andá, me te murió en la iglesia. Es difícil. Es muy difícil. Pero yo les digo que estoy aprendiendo ahí, yo voy al grupo de mujeres fuertes con Alejandra Barciuk, y bueno, primero, ¿sabés lo que tiene que hacer? Es ir uno. Entonces, cuando va uno, va uno, va, ellos están viendo, porque ellos están mirando. Aunque uno va, igual que cuando uno hace actos solidarios. Yo cuando voy a hacer, las chicas obviamente... Después te siguen, claro. Andrea, tengo la tanda que me está pisando los talones a las y cuarenta, tenía que tirarla, pero sé que ustedes están preparando una actividad el 3 de junio. Sí, bueno, es muy importante eso, desde la raza de la mujer estamos organizando la marcha, ni una menos, que se va a hacer en todo el país. Así que, bueno, le pedimos a Concordia, a toda la gente que nos acompañe, que nos acompañe en esto, que todos le pongamos, y hablar de este tema. Mira, simplemente con hablar se puede, porque mucha gente nos está escuchando, ponerle fin, ¿no?, como un sueño, algo, un poco pareciera tan lejano, pero si desde el lugar que estamos, hacemos algo, como hoy lo estamos haciendo nosotros desde la casa, con las instituciones, con el compromiso. Antes golpeamos tantas puertas para que en algún momento seamos escuchadas. Hoy estamos un poquito más animadas, el intendente nos ha escuchado, las instituciones nos han escuchado, los jueces nos atienden cuando vamos y le pedimos y le explicamos lo que estamos viviendo, la policía. Eso antes no ocurría, era muy difícil llegar. Y hoy por lo menos se ha puesto en el tapete esta problemática, pero necesitamos la fuerza y el apoyo de las mujeres, de la gente. ¿Qué va a ser una marcha? Que nos acompañe, sí, 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 va a ser una marcha, creo que una concentración en la plaza. De todos modos vamos a estar informando. Pero bueno, a la gente que nos acompañe, que le diga no a la violencia, y que bueno, desde el lugar que esté también nos ayude a seguir ayudando, ¿no? Dale, buenísimo. Te mando un besito muy grande y gracias por atendernos, Andrea Ferreira. No, bueno, muchas gracias a ustedes, los medios de comunicación, que siempre están para difundir lo que venimos haciendo. Y para mí es un aliento, es un poquito más de ánimo que me da para esto que estamos enfrentando día a día, que es muy difícil, ¿no? Así que muchas gracias a ustedes por acompañarme siempre en esto de la Casa de la Mujer y en lo de en búsqueda justicia por mi hijo. Así que muchas gracias siempre, Eduardo, y buenas tardes. Bueno, hasta luego. Y vamos a estar en contacto también porque, bueno, mientras la despedimos ya, Andrea, muchas gracias, porque va a comenzar una causa con respecto a la muerte de su hijo. Claro. Con respecto a la muerte de su hijo, que vamos a recordar que lo mataron por robarle un celular. Un celular, sí. Hice una causa civil contra el Estado, que es lo lógico, ¿no? La contaminación auditiva es uno de los caminos utilizados para confundir el razonamiento. No tóxico. La información te importa.